Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja ¡Ánimo! Muchas gracias a mi amigo Adrián Clara, muchas gracias Por la invitación, gracias Por la invitación, gracias Eres tú Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 De saber De saber Deja 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 Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja 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 Muchísimas gracias Su compadre Anzolano y su banda Reyes de Oaxaca Se llama El Venado Una 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!